Mujeres. Que pinta un negro en la universidad, no va a sacar partido de eso, es absurdo. Y lo estúpido es forzar, establecer esa igualdad forzosa para que sí vayan a la universidad. Pues con las mujeres se pensaba del mismo modo. Antes te dije que cuando escuchas la palabra sistema, levantas así las orejas, te pongo orejas de elfo, pues cuando escuches ley natural o naturaleza o algo así, peligro, levántalas también. Bien. Decíamos que nosotros, con las mujeres, defendíamos la ley natural o la feminidad natural. ¡Qué casualidad! Estar en casa. Estar en casa, tener muchos hijos. A ver, también es verdad, porque esto siempre hay que matizarlo, porque son los núcleos de verdad que utiliza esta gente para hacerse fuerte en sus ideas, que el nacionalsocialismo en Alemania no te impedía dedicarte a lo que tú quisieses, a estudiar una carrera, a ser aviadora. De hecho, una de las mejores aviadoras del Tercer Reich, Hannah Reitz, creo que se llamaba, era una mujer. De hecho, se dicen, según las conspiraciones por ahí, que fue la que sacó a Hitler de Berlín. O sea, Hitler no murió en Berlín, la guerra no acabó en 1945. Te preguntaré por el suicidio o no, con Eva Braun ahí en el búnker. O sea, que una mujer en Alemania podía haber hecho lo que hubiera hecho. Podía hacer lo que quisiese, siempre y cuando eso no interfiriese en el cuidado de sus hijos. Vale. O sea, ama de casa por cojones. Por cojones. Punto. Sí. Y luego, si tienes tiempo para hacer otra cosa, pues hazla. Efectivamente. ¿Y eso lo manteníais vosotros en España? En los años 90, que debería ser más o menos. Yo en los años 90 tenía 9 años. No, no. Vale, pues en los 2000, cuando tú eras nazi-nazi, ¿qué pensabas de la mujer? A ver... ¿Te hubiera gustado que tu novia hubiera trabajado? No es lo que yo pensaba... Sí, sí, por supuesto que sí. De todos modos, defendíamos que la incorporación de la mujer al mercado laboral es una enésima artimaña del capitalismo, porque el capitalismo, por supuesto, es judío, igual que el marxismo, para acabar con el núcleo familiar, que es el sustento de toda sociedad. Vale, pues si sacamos a la mujer del hogar, que es el lugar que, insisto, que por naturaleza le corresponde, porque está... La mujer ha nacido para eso y tiene las cualidades genéticas y la predisposición... Bueno, ese discurso... A ver... Es que a día de hoy no es que yo me opusiese, sino que una novia que viviese sola, si no trabajaba, se moría de hambre. Entonces, es como que todo el sistema estaba preparado para acabar con la familia. Otro tema peliagudo de familia. Homosexualidad, libertad sexual... ¿Qué opinabais en ese momento? Pues... ¿Hubieras aceptado a un nazi gay? ¿Un nacionalsocialista gay? Pues lo subo, lo subo. ¿Dentro de grupos cerca de Argentina? Por ejemplo, tenías a Ernest Roem, el jefe de la SSA. Ah, no, claro, pero estás yendo a la historia. Bueno, y también se dijo que de Rudolf Hess y... No, de Rudolf Hess no, pero... Pero se dijo, aunque fuera platónico. Bueno, a ver, también se dice que Hitler era un nigromante y se convertía en hombre lobo por las noches. Se han dicho muchas estupidezas. Entonces hay que saber discriminar, ¿no? ¿Qué es insulto o simple burla? Pero para vosotros, en tu época, el hecho de ser gay o ser lesbiana... Nosotros considerábamos la homosexualidad una desviación. Vale, tal cual. Tal cual. Una desviación. Y de hecho, pues, el tema del homosexualismo... O sea, los nazis es como que a todo le confieren la categoría de ideología. La ideología de género. El tema de la homosexualidad es una ideología. Se oponen al tema del orgullo gay porque... O a dar clases de sexualidad en las escuelas porque están convencidos de que eso va a provocar que los niños se hagan homosexuales. Pero clases de sexualidad abiertas, o sea, de sexualidad normal. Simplemente explicar a los niños que una persona puede ser heterosexual o puede ser homosexual. O simplemente pintar farolas con la bandera del orgullo, ¿no? Porque como es una ideología, del mismo modo que alguien lee sobre marxismo se puede hacer marxista, pues si lee sobre homosexualidad, pues se puede hacer homosexual. Y es... Entraría una vez más dentro de ese plan para feminizar a la población, para erradicar ese gen combativo europeo que en la Segunda Guerra Mundial se opuso a la tiranía de los judíos. Que nos quieren aborregar. No me sale ninguna muletilla al hablar de estas cosas. No me he quedado en blanco en ningún momento. Lo tengo súper integrado. Al final todo se resume en lo mismo, que nos quieren aborregar. Sí. Nos quieren hacer débiles. Nos quieren esclavizar. Y de hecho el tema del mestizaje... ¿Por qué iban a defender el mestizaje? Pues porque se supone que los blancos, por el hecho de cuanto más puros seamos... O sea, los nazis son conscientes de que las razas puras no existen. Pero te hablan de que ese es el ideal que hay que perseguir. Porque cuanto más puros nos convirtamos, más se manifestarán en nosotros los rasgos de la raza blanca. Es decir, el impulso creador, la capacidad de civilizar, el orden, la disciplina, la fuerza, el poderío... Que nada de eso lo tienen los negros. Por supuesto. Exactamente. Está todo muy bien pensado. O sea, si eres blanco y caes en estos temas, se te hincha el pecho... Vamos, a los 16 ya no hay quien te aguante. Y curioso que sea China precisamente el país que va a dominar el mundo seguramente en... Sí, pero yo hablaba... Es que es todo maravilloso, tío. O sea, no hay ningún espacio en blanco por el que puedas pillar a un chaval de estos. Es como un puto terraplanista. A mí me pillas, me sientas con mis 19 años y no me pillas en nada. O sea, en cualquier... Te salgo por aquí, por allí, te ataco por abajo... O sea, era imposible pillarme, tío. Era muy difícil. O sea, la misma mente que tengo ahora para explicarte estas cosas las tenía para convencerte que Hitler tenía razón. Nosotros... ¿Tú has visto esto de las momias que son blancas? ¿Las chinas? Las chinas, las egipcias y todo. Bueno, blancas. Ya es un... Sospechosamente, con pelo rubio, cosas así. Pues te atacan por ahí. Te dicen que China tiene un pasado ario, que eran blancos, y es como que están viviendo de rentas de ese gen que tienen en la sangre, que se les ha permitido transmitir de generación en generación y todo lo bueno que tienen es por sus antepasados arios. ¿Y a la inversa, por ejemplo, decir que hay sangre turca y sangre árabe en muchos sitios arios? Mira... Porque Alemania está llena de sangre árabe. O sea, es que no vas a pillar en nada, Jordi. Te sale, te sale el David antiguo. Sí, sí, sí. Se me está... Está dentro rebotándose. Es decir, déjame hablar a mí, déjame hablar a mí. Que no te voy a soltar. El David all school. Sí, sí, sí. ¿Te suena a Alfred Rosenberg? No, de nombre. Bueno, es un ideólogo fundamental del nazismo. Yo reconozco que me lo intenté leer en aquella época y me pareció el mito del siglo XX, es como se llamaba su libro, era un ladrillo infumable. Densísimo. No, Hitler lo decía. Decía que era un ladrillo que no había por dónde cogerlo. Densísimo. Pero él decía, tenía una frase muy buena, que decía, ¿cómo era? El rostro era... Esto del rostro es el espejo del alma. Pues él lo llevaba a la raza. Decía que la raza era el espejo del alma. Entonces, si tú eras blanco o eras mestizo, pero tenías parte blanca, había dos opciones. Que se manifestase en ti la parte negra, y entonces serías una persona alcohólica, violenta, mala, entregada al juego, pegarías a tu esposa, bla, bla, bla. O que se manifestase la parte blanca. Es decir, serías mestizo, pero en tu día a día te comportarías como un blanco. Y es como explicamos nosotros que haya gente mestiza, medroía, tal, que sea buena, que sea noble, etcétera, etcétera. Es que vas a jugar con la ciencia, con las leyes de la genética. Por eso te decía que si está la raza de trasfondo, es nacionalsocialismo.